Ya no descanso, sin llorar y joder, ya no descanso, sin más decirte, o por ti descanso. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te van? ¿Dónde me aseguro que quisiera? No descanso, sin más decirte, o por ti descanso. Tengo miedo de buscarte, pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. No descanso, sin más decirte, o por ti descanso. No descanso, sin más decirte, o por ti descanso. No descanso, sin más decirte, o por ti descanso. No descanso, sin más decirte, o por ti descanso. No descanso, sin más decirte, o por ti descanso. Ya ganaste por tu cuenta Trasparando Gracias